Hola, ¿cómo están a todos? Pues hoy día les quiero decir que no sé qué me pasa, pero estoy muy cansado, demasiado cansado. No sé si es cansancio o son mis ojos que están raros. Pero bueno, no importa. Son las ocho, ya son las ocho tan rápido. Bueno, hoy día les voy a mostrar, o no mostrar, sino darles un poco de información sobre Flamingo Baker. Aquí voy a escribir, porque Flamingo Baker es una de las panaderías más... más populares, más popular en las redes sociales. Bueno, vamos a empezar con el número... Punto número uno. Tiene muchas... Variedades... 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 Por ejemplo... Por ejemplo... Por ejemplo... Tiene... Panes... Rolos... Tipo Rolos... Panes... Panes... Mexicanos... Mexican bread... Mexican bread... Mexican bread... Italian bread... qué más? Peruvian bread... portugués bread que más cuban bread otro los tipos de panes que flamingo bakery produce son más artesan artesanales artesanales ya escucharon amigos por esas razones flamingo bakery es una de las panerías más populares en las redes sociales siendo una panería pequeña ya saben eso fue todo por el video les les pido el favor que compartan el video para que flamingo bakery sea más popular que sea conocido internacionalmente mundialmente ya saben me hacen el favor de darle like no es necesario que le den like pero si ustedes quieren ya saben pero sería mejor que lo compartan así así se así se pondría la panería domingo bakery más popular eso fue por todo hasta la próxima y 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